este antes siempre que cuando tuve mi primera televisión 4k en casa siempre que traía invitados a casa y eso para demostrarles lo bien que se veía y tal les ponía este vídeo les ponía este vídeo y me decían todos así muy bien seguro que después cuando yo al baño me insultaban y